Buenas noches vamos en esta hora a tener nuestro estudio acostumbrado vamos a tener un estudio que nos da de ayudar a entender un poquito lo que es la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos de pedir quisiera que en esta noche nos tomáramos un poquito la tarea de leer de leer la escritura no sé si tú en algún momento has hecho lo que hizo este personaje del cual vamos a leer hoy se encuentra en el libro de Samuel, primero de Samuel, primero de Samuel capítulo 14 y vamos a leerlo porque si yo se los cuento no entenderíamos algunos detallitos que quisiera que ustedes notaran ¿está bien? así que vamos a leerlo, primero de Samuel capítulo 14 dice Aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre y Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él era como 600 hombres y Aías hijo de Aitob, hermano de Icabot, hijo de Finés hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo llevaba el efot y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y del otro lado el uno se llamaba Voces y el otro Cene uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabá dijo pues Jonatán a su paje de armas ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos y su paje de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad dijo entonces Jonatán vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeren así esperado hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos mas si nos dijeren así subida a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron es aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron subida a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonatán dijo a su paje de armas sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel podemos leer un poquito más después que notan ustedes aquí a ver que cual era la intención de Jonatán el pueblo de Israel estaba peleando con los filisteos los filisteos siempre fueron enemigos de Dios hasta hoy si tu estas con alguien que no es cristiano dices esa o ese es un filisteo verdad que así se dice tu novia es una filistea por lo tanto te va a ir mal así como que siempre nos apuntan así verdad apunta apuntamos también aquellos que se juntan con alguien que no es del pueblo de Dios pues bien los filisteos eran sinónimo de enemigo sinónimo de gente incircuncisa si se acuerdan cuando David le gritó a Goliat incircunciso pues también aquí Jonatán dice estos son incircuncisos porque porque el ser circuncidado era la señal visible de que ellos eran del pueblo de Dios detallitos verdad pero fíjense que es lo que notan ustedes aquí Jonatán le dijo a su compañero de armas a su paje le dice mira vamos a subir a ese peñasco a esa a esa guarnición pero porque que es en que cabeza cabe escuchen esto van a pelear con el enemigo pero aquí está lo que uno dice bueno que muchacho tan atrevido este si que era un temerario bien hecho porque porque el dijo mira vamos a pasar y me llama la atención lo que dice el verso 6 dice dijo dijo pues Jonatán a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos ahora fíjense ustedes cuál era entonces la intención de Jonatán Saúl estaba esperando de que hubiera una respuesta para poder ver que es lo que si iban a ir a pelear o no pero Jonatán se tomó la iniciativa de ir y meterse al campamento enemigo pero antes de meterse al campamento enemigo que dijo él hay que ir porque quizá Jehová nos lo va a entregar en las manos dice y él agrega pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos ahora noten ustedes que él puso Jonatán dijo si ellos gritan suban a nosotros quiere decir que Jehová nos los va a entregar si ellos dijeron espérennos ahí que ahí vamos a ir contra ustedes para pelear dicen nosotros entonces sabremos que no es señal de Dios quien le dijo a él que esa era la señal de Dios esa fue será que él oró a Dios será que que él le dijo al señor señor entréganos en la mano a estos hombres fíjense antes de dar un paso que hizo Jonatán antes porque él sin duda alguna estaba confiado en Dios ¿qué dicen ustedes? y vamos a ver nosotros ahora cuál fue el resultado de esa temeraria decisión ¿ustedes qué creen? ¿ganaron o perdieron? a ver ¿ah? ¿ah? ¿sí? veamos lo que sigue diciendo dice verso 13 y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló hubo pues gran consternación y los sentinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él pasada hora revista y ve quien se haya ido de los nuestros pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas les dejo de tarea que sigan leyendo lo que resta Saúl se enojó mucho Saúl se enojó mucho a tal grado de que dijo sea quien sea le vamos a dar chicharrón si pero fíjense que a esta altura cuando ustedes ven ahora en el capítulo 13 verso 13 Saúl ya había comenzado mal su reinado el verso 13 13 capítulo 13 verso 13 dice que ya tenía una llamada de atención bien firme Saúl porque porque él había este ofrecido un holocausto que él no debía ofrecer se había tomado los atributos de ser sacerdote ahora fíjense verso 13 13 capítulo 13 perdón verso 13 dice entonces Samuel dijo Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre noten esto a esta altura Saúl no tenía mucho tiempo de ser rey pero ya había comenzado mal ya había desafiado a Dios ahora ellos estaban esperando de que hablara el efod que era el efod se acuerdan ustedes que traían ellos un pectoral y tenían piedritas y esas piedritas se alumbraban si cuando cuando Dios trataba de comunicarse con el pueblo de Israel se alumbraban literalmente esas piedritas producían cierta luz si entonces ellos decían es la voluntad de Dios los sacerdotes sabían eso y ellos estaban esperando respuesta 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 y no venía nada fue por ahí que Jonatán se animó a ir y a pelear y él fue en el nombre de Jehová quiero que sepan que esta temeraria decisión de Jonatán dio como resultado el triunfo del pueblo de Israel ahora la pregunta es que tan factible es para nosotros hoy en día hacer lo mismo decir si Jehová quiere voy a hacer esto y tú en tu mente propones algo tú crees que puedes hacer eso tú crees que deberíamos guiarnos así se acuerdan del otro caso a ver se acuerdan del otro caso hay uno por ahí bien famoso se acuerdan de aquel hombre que le dijo al señor señor si se moja ese vellón ese pedazo de lana si voy a ser tu general si no no se acuerdan como se llamaba ese caballero Gedeón si y Gedeón llegó a hacer le puso le puso este este como se llama esta prueba a Dios le dijo mira señor si esa ese pedazo de lana mañana amanece mojado y la tierra seca es que así es al otro día se despierte y luego luego lo primero que hizo y cuando fue a ver eso estaba empapadísimo pero el dijo nada pues cayó el rocío y la tierra pues es lógico se chupó el rocío y pues como el pedazo de lana de esa absorbente pues absorbió y ahí se quedó y luego dijo no señor mira yo sé que pero quiero estar seguro porque no lo hacemos ahora al revés que todo esté mojado y el pedazo de vellón esté seco y que pasó a la mañana siguiente eso estaba seco pregunto será que debemos nosotros de igual manera dialogar o más que nada probar a Dios de igual manera que tan que tan hasta que punto podemos llegar nosotros como cristianos y pensar de que en verdad con Dios se puede tratar así fíjense que usted ha dicho algo bien interesante hay que tener fe que va a suceder fíjate en primer lugar en primer lugar Dios a nosotros nos promete algo Dios nos promete darnos un coco es decir nos promete darnos la sabiduría pregunto en esta noche hay alguien que muchas veces quisiera quisiera en verdad tener sabiduría demandela a Dios esa es una de las promesas que hace Santiago ahí en capítulo 1 verso 5 Santiago 1 5 vamos a leerlo y si ustedes tienen la buena costumbre de subrayar Santiago 1 5 usen ese versículo como una promesa de parte de Dios Santiago 1 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada ahora pregunto como es que tú puedes recibir esa sabiduría exacto fíjate Dios va a estar contigo en la medida que tú le des la oportunidad de que él controle tu vida a mí me asombra cuando tengo oportunidad yo en estos días me he propuesto leer toda la vida de Saúl toda la vida de Saúl porque me llama la atención como este hombre es que se fue separando de Dios que es lo que hizo que Dios dijera y dictaminara finalmente tú no serás más mi rey tu descendencia no será contada ya más que es lo que ofendió tanto a Dios bueno a tal grado de que este hombre ahora se desesperaba por querer escuchar la voz de Dios fíjense ya hemos mencionado en otros temas este caso pero ahora desde el punto desde otro punto de vista veamos fíjense el profeta Samuel era el profeta que dirigía a Saúl pero finalmente el profeta Samuel se alejó del rey y Saúl procuraba ver al profeta y el profeta ya no estaba finalmente el profeta murió y nunca más lo volvió a ver pues él quería saber la voluntad de Dios pero Dios ya no le hablaba Dios ya no estaba con él a tal grado fue tanto a su desesperación que que es lo que hizo Saúl se acuerdan que hizo fue a consultar a una divina una bruja ahora fíjense hermanos hasta que punto entonces nosotros podemos decir que Dios si nos va a responder o que Dios si nos va a decir cuál es su voluntad aquí mi hermana dijo algo bien interesante ahora dijo algunos aspectos bien importantes dentro de este contexto para poder recibir realmente la palabra de Dios tener fe es decir creer que si él te lo promete te lo puede dar te lo va a dar y hacer la voluntad de Dios y es justo lo que pasó con Saúl porque Saúl dejó de escuchar la voz de Dios porque abiertamente pisoteaba la ley de Dios porque abiertamente desobedecía a Dios fíjense hermanos muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios pero Dios no nos habla porque nosotros estamos haciendo más ruido con las cosas que hacemos nosotros si es decir Dios necesita que en verdad estemos en la misma sintonía tú sabes que es lo que hacen los que ponen las antenas parabólicas para que haya buena recepción ellos traen algunos aparatitos ahí y buscan de donde está el satélite pero fíjate y ellos no llegan lo siembran ahí en el techo de tu casa que por lo general hacen agujerotes al rato está la gotera ahí verdad pero llegan ellos ponen el disco y andan buscando el satélite lo andan buscando andan moviendo la cosota esa para ver donde está para apuntarlo y exactamente tener buena recepción hace unos meses atrás yo tenía un problema que en la casa no recibía la señal en mi celular fui a la tienda de celular y le dije a la muchacha sabes que no me está sirviendo este celular como es posible que en mi casa yo no pueda hablar me dice a ver deme su código ya le dije donde vivía dice porque fui un domingo dice mañana que abra la este que comiencen a trabajar los muchachos que trabajan en esto dice vamos a mandarle la señal para que se acomode tu señal a la del a la del satélite y fíjense que sí al otro día comenzó a agarrar bien el teléfono se puso en sintonía quiere decir que para que nosotros podamos tener buena recepción para que podamos escuchar la voz de Dios tenemos que tener que estar dispuestos a estar en sintonía con él este pasaje de Jonatán que él dijo en su corazón si pasa esto es que Dios nos ha dicho esto que seguridad tenía él bueno porque era un muchacho que confiaba en Dios más que su padre él tenía un corazón puro me lo dice el hecho de que él sabía que David iba a ser rey sabía o no sabía Jonatán él sabía que David iba a ser rey pero por lo general que es lo que se hacía cuando si mi padre es rey quien va a ser el próximo rey yo verdad el hijo pero él mismo le dijo a David sabes que yo sé que Jehová te ha puesto por rey en Israel pero mira prométeme algo tú vas a ser el rey y yo voy a ser el segundo después de ti que humildad de muchacho que humildad imagínense él tuvo la oportunidad de tener a David de cerca como para haberlo matado pero él sabía que David era el ungido de Jehová y él sabía que para Jehová el asunto de ser hijo del rey no necesariamente tenía como traía como como este una consecuencia el llegar también a ser rey no 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 a quien Dios pone es a quien es quien va a ser rey eso me dice a mí que Jonatán tenía un corazón puro un corazón noble óyame porque para aceptar que alguien ocupe mi lugar que se necesita humildad y esa humildad la logran solamente aquellos que tienen conexión que tienen sintonía con Dios ahora si entiendo entonces porque él dijo si vamos a este lugar y nos dicen que subamos vamos a ganar ¿por qué? porque él estaba en contacto con Dios fíjense analicemos otro par de textos aquí salmo 66 18 fíjense que este salmo es bien interesante bien interesante porque muchas veces decimos nosotros Dios no me escucha a mí Dios no está conmigo bueno es importante entonces ver qué es lo que está pasando con nosotros a ver 66 18 66 18 psalm 66 18 18 a ver quien me lo lee fuertemente 66 18 si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado el Señor no me hubiese escuchado fíjense ustedes si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado Dios no me hubiera escuchado hasta está como en verso ¿verdad? está en verso fíjate si si yo me entretengo en el pecado Dios no me escucha es decir ahora tú dirás quiere decir entonces que aquellos que prosperan Dios los ha escuchado no necesariamente no necesariamente porque también el diablo provee a la gente de muchos bienes oh si si tú te propones en tu corazón yo voy a lograr tener mucho dinero a costa de lo que sea puedes descuidar a tu familia y puedes llegar a ser rico si pero trae posteriormente sus resultados sin embargo fíjate Dios dice no escucha aquel que pisotea su ley eso es lo que está diciendo porque pecado que es de acuerdo a lo que dice la definición de San Juan transgresión de la ley es decir si yo en mi corazón hubiera pecado hubiera mantenido hubiera albergado hubiera tenido constantemente mi vida revolcándose en el pecado Dios no me hubiera escuchado Dios no me va a escuchar así que nuevamente volvemos a la ilustración para poder recibir bien la señal tenemos que estar bien acomodados en la dirección que Él quiere que estemos imagínate esa mente volvemos al asunto de la parabólica si la cosa está mirando para acá y el satélite está para acá por más que le muevas acá por más que acomodes tus cables nunca va a pasar nada y es justo lo que pasa con nuestras vidas creemos y decimos ay pero si estoy haciendo la voluntad de Dios pero si yo voy a la iglesia pero si yo doy mis diezmos pero si yo estoy temprano en la iglesia momento la cosa no es así yo conozco gente que da el dinero a la iglesia que da diezmo a la iglesia que da ofrendas a la iglesia y no necesariamente está consagrada a Dios es decir ahora eso no hace a un lado la bendición de Dios no o sea Dios da la bendición pero imagínate tú que si tuviéramos todos los elementos de nuestra vida cristiana bien conectados hacia Dios pasarían grandes cosas si yo conozco gente que da ofrendas y diezmos porque dicen quiero ver si es cierto que Dios me va a bendecir si exacto como aquella dama que le decía a uno de los pastores este usted ha dicho en su sermón de que Dios va a bendecir si yo soy fiel a Dios si es cierto y que si doy mi diezmo Dios me va a bendecir porque ahí dice que mirad y si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunden si ah bueno y se fue el lunes fue cambió su cheque pagó su diezmo lo apartó y ahí estuvo toda la semana ahora si esperando esperando tanto había pedido a Dios algunas cosas y no lo recibió llega el sábado a la iglesia y le reclama al pastor usted que no dijo que Dios me iba a bendecir yo di mi diezmo mire lo aparté aquí lo traigo y no me bendijo nada ahí está el problema ahí está el problema cuando nuestro corazón hay egoísmo cuando nuestro corazón hay pecado cuando nuestro corazón hay solamente el deseo de satisfacer lo que hay dentro de nuestro corazón mezquinamente Dios no puede bendecir Dios no nos va a dirigir mezquinamente eso si pensar así decir ay yo le voy a dar a Dios esto si me da si eso lo vemos muy comúnmente con los niños si los niños así son en mi casa no eso no pasa en mi casa verdad pero fíjate saca la basura y me vas a prestar el celular para que juegue o sea que si no te lo presto no no sacas la basura ya está grandecito pero por qué yo ahí está el otro bueno eso pasa en las casas cuando hay dos o tres niños que son desobedientes en casa no pasa eso verdad pero fíjense así somos con Dios queremos que Dios nos dirija queremos que Dios nos guíe pero realmente nosotros no nos ponemos en el lugar y en la situación donde Dios puede derramar bendiciones si en mi corazón yo hubiera mirado el pecado dice tú no me hubieras escuchado es ahí que fíjense es ahí que Dios tiene la intención grande de grabar como dice el profeta su ley dice en donde donde quiere grabar Dios su ley en el corazón en la mente donde estaba grabada la ley que tenían los judíos la ley de Dios saben donde estaba en tablas de piedra el pacto antiguo parte del pacto antiguo porque no es el pacto completo esas son las demandas que Dios pide para aquel que dice que es de él ellos decían ahí está mira ahí las tenemos yo he ido a iglesias hermanos donde tienen en las paredes los diez mandamientos y también he visto que en esa iglesia hay tremendos problemas yo he visto iglesias donde en verdad se andan matando unos con otros corren al pastor etcétera etcétera quiere decir que a Dios no le preocupa tanto que esté en la pared o que esté en un cuadro en un marco en nuestra casa donde debería estar la ley de Dios dentro de tu mente ahí en tu corazón exactamente ahí entonces ahí dice si en mi corazón yo hubiera guardado tus mandamientos entonces tú se me hubieras escuchado esa es la manera positiva de decirlo cierto señor si yo hago tu voluntad sin duda alguna que voy a estar en sintonía contigo y tarde o temprano tú vas a responder ese es un asunto de causa y efecto ahora analiza en verdad analiza qué es las cosas repito cuáles son los motivos que hay en tu vida Santiago 4.3 fíjate lo que dice Santiago 4.3 fíjate cómo nosotros muchas veces decimos planeamos y queremos en verdad escuchar la voz de Dios de Dios pero fíjate cómo este James 4.3 a ver qué dice si está bien en inglés está bien dice que pide si no recibe porque pide solamente para disfrutar para gastarlo en tus deleites en lo que tú consideras que es para ti nada más y ahí viene la palabra otra vez mezquinamente si pienso en mí si exacto pienso en mí solamente fíjate tú y yo podemos este leer el el verso a ver dónde está el verso 13 fíjate verso 4.13 de ahí mismo dice ahí vamos ahora escuchen esto fíjense fíjense qué es lo que pasa cuando tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos si cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece el lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello lo mismo pensamiento que trae Santiago dice en verdad tú quieres estar en sintonía con Dios bueno entonces pon primer lugar en tus planes si Dios quiere decirlo declararlo y ahora fíjate si Dios quiere pero si estás caminando de una manera incorrecta de nada sirve que lo digas pero el decirlo cuando tú sabes que estás caminando con el Señor haciendo la voluntad de Dios entonces eso en verdad trae como resultado que la bendición de Dios venga en tu vida hermanos he ahí entonces lo que el Señor quiere de nosotros que le demos nuestro corazón que le demos nuestra vida para poder tomar decisiones correctas para poder hacer su voluntad yo les he contado esta historia en algún momento mi papá tenía un compadre este compadre cuando escuchó que mi papá se iba a bautizar se emocionó porque mi papá lo llevó a la iglesia y el compadre cantaba en las cantinas tocaba guitarra y tenía una voz de mariachi pues así de charro mexicano y el hombre iba a las cantinas y cantaba y le pagaban así que cuando fue a la iglesia vio a los hermanos que pasaban a dar su canto especial y se ilusionó se emocionó porque mi papá le dijo mira tú también podrías cantar ahí compadre no y dijo no pues si yo me voy a bautizar compadre fíjense yo si me voy a ser cristiano dice porque quiero también cantar ahí enfrente y el hombre le entró ese fervor así como neblina y tenía un carro y dijo yo voy a vender ese carro y dijo cuánta cantidad le iba a dar a Dios y pasó justo lo que pasó con Ananías y Zafira cuando vendió el carro vio que el dinero era bastante y dijo oh oh no ya él le había propuesto en su corazón que le iba a ser fiel a Dios y que le iba a dar a Dios lo que lo que él había prometido pero cuando vio el dinero en la mano dijo no no creo que Dios se merezca esto Dios no me ha dado tanto como para que yo le dé a él imagínense la triste triste condición del ser humano y no le dio el dinero a Dios lo que había prometido nunca se bautizó nunca se entregó al Señor pasaron los meses de los años y ahí seguía cantando en las barras ahí seguía dando lástima todavía el hombre sin Dios sin fe sin esperanza que triste cuando nosotros pensamos mezquinamente que triste cuando esperamos algo de Dios pero cuando queremos es decir cuando Dios nos dice se fiel conmigo pero le decimos Señor voy a ser fiel pero que me das a cambio Señor que me das a cambio quieres en verdad saber cuál es la voluntad de Dios en primer lugar analicemos nuestro corazón consagrémonos a él y él nos dirá realmente lo que tendremos que hacer el resultado lo veremos solamente la eternidad queridos amigos y hermanos revelará la verdad de tantas cosas que pudimos haber hecho que estaban en nuestra mano y que el Señor nos quería prosperar pero no lo quisimos hacer ¿por qué? porque pensamos mezquinamente que Dios nos bendiga y nos ayude a consagrarnos a él para poder hacer su voluntad y hacer grandes obras como la que hizo Jonatán estar decididos a hacer la voluntad de Dios porque Dios así lo ha dicho y se va a hacer con su bendición que Dios le bendiga que tengan una feliz noche vamos a ponernos de pie vamos a concluir con una oración amado Señor que moras en los cielos santificados y glorificados a tu nombre te agradecemos Padre por tu amor tus cuidados y porque tú nos invitas a través de tu palabra a serte fiel Señor sin duda alguna que tú simplemente es lo que pides porque ya tú estás dispuesto a derramar bendiciones sobre aquellos que te buscan y guardan tus mandamientos sigues Señor obrando en nuestras vidas que tu Santo Espíritu pueda convencernos de pecado y que podamos vivir en armonía con tus principios perdona todas nuestras faltas y pedimos que tu bendición siga quedando con nosotros en esta hora en nombre de Jesús tu Hijo amado lo pedimos y agradecemos amén 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 Gracias.